Con un café me vale por hoy, eh? Si, si por favor Lo siento, pero... Es que te jugué antes en Territorio, con eso te lo digo todo A mi Territorio me gusta, pero llamarme Masoka o lo que queráis Ahí está la polla de café de Ostoyerski Que lo quiten ya de una puta vez de ese mapa Bueno, pues Territorio no lo vamos a jugar Hubiera filmado por un litoral, la verdad Bien Pues mira, es que... Como nos animo a esa edad Me gusta chalet Me apetece un chalet y todo Vale, bien, chalet Es que no puedo quitar Porque tengo a un lado de mi cuarto mi hermano Y en el otro mi mamá No, no Sara, me salgo de mi cuenta, te la dejo y te metes tú No, 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 no Más abajo, total En moscas, en moscas En moscas cojonera Aquí defensa Ay, que discurso anonimo Pero, pero que clase de... Que clase de clan de Pacos Son esos hermanos Afezóker Y luego son números Tenemos un... El giri de antes El giri de antes Está en el otro equipo El mar... Bueno, el de ese Es adhesivo con nosotros Sí Y... Joder, pues ha quedado... Ha quedado bien, eh Sí, no era malo Y ha hablado Sí Sí, sí, recuerdo que le he oído hablar una vez Ha dado con... En el año... 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 En el del clan... Son un bronce... Un plata... Y... Un esmeralda Eh... ¿Queréis plantar en garaje? Eh... Sabes que no van a estar en garaje Sabes que van a estar arriba, ¿verdad? Sí Hombre... Bueno... ¿Con los cheetos que llevo o te lo digo yo? Vale... Pues cambiaré entonces... N... NP... Hombre, ¿sabes quién viene muy bien pa' este punto hermano? Debe usar el tron para localizar una bomba Con los ser ya... Y efectivamente abajo no están Vale Entonces eso es... No va... Me cojo otro... Hay un eco, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Si... Si me pidieron que vaya malo, vaya bien Pero... Estás hablando de normalismo de... Eso es mute, smoke... El dron ha localizado una bomba 10 segundos Hay... Hay una luni 5 segundos y fuera Eh... Lo han reforzado, ¿eh? Perdón... Es una maria... Es una maria... Es una maria... Es una maria... Vale... Debería estar despejado Preparando yo frío, hay un tío aquí... En pin uno... Con una apertura... Puedes entrar, bro, si quieres. No me sigáis tricos. Tienes un tío aquí, ¿vale? En pin 1, a través de la pared. En escaleras no hay nadie. ¿El de biblioteca se piró? Sí. Sí. El de biblioteca se piró. Almaru estaba probando. Almaru va con la escopeta, eh. Correcto. Decimos que sigan buscando. Uno en pin 2. Otro en baño. Tengo uno en porta. Sí, ¿quién era? ¿Me lo juro? ¿Alesion? Va. Hay un eco, eh. Gel activado. Aprovecha a dronear si quieres. Tengo una puerta. Puerta, puerta. Puerta. No te puedes salir así, Cristian. ¿Se ha sido el alvaro? ¿A mí qué me da cuenta si está aquí? ¿Se ha sido el alvaro? Le he fallado, tío. Le ha caído de grande. Pero, no. ¿Por qué? ¿Le puede disparar desde la ventana? Porque desaparece. A la izquierda está. Por donde piano. Solo queda un agente del equipo de piano. Los aliados han muerto en el combate. Mira, antes del compañero que íbamos antes. Pero, ¿cuántas veces he dicho porta? 17.000. Tres. Sí, y ninguno ha apuntado a porta. Estoy diciendo, me está apuntando porta, 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 y ninguno me apoya. A ver, yo en defensa nuestra teníamos dos pavos. Y uno lo he matado yo. O sea, si nos asomábamos para ventana, la Zami, que es la que mataba a Cristian, nos ventilaba a los dos. Estaban piano piqueando la ventana. Grande. Da igual que digas catorce veces puerta, no vamos a cruzar si está un pavo apuntando a la ventana. ¿Pero no te falta cruzar? O te ponte como quieras. Tampoco hace falta cruzar. En el ángulo que estábamos, otra cosa no podemos hacer. Uy, ¿y cuándo sería hasta afuera? Que he cruzado hasta la ventana casi. Porque he pasado corriendo rápido. Y aún así, yo creo que me ha disparado la esa, pero no me ha dado. Debemos localizar una bomba. Quiero fallar. O sea, lo digo que he fallado. Si no lo voy a formar, no está bien. No, 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 no. No, 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 no lo voy a formar. No, 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 no lo voy a formar. No, no, no. No, 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 no. El dron ha encontrado una bomba. ¡Esto no. Es que no... No. Diez segundos. 5 segundos y muera Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla No tires Espérate Espérate Ahí Vale Vale, ¿ya? Me ha roto la carga el Giri Hostia, pues no lo sé Sí, me ha roto la carga el Giri Pues bien, fue muy buena Hay Fenrir aquí Hay uno en escaleras Fenrir en escaleras Te va, te va, te va Ya está Era el de escalera, ¿vale? Era ese Nadie, nadie, nadie Vale, uno aquí Ninguno El cuarito pequeño Vale, escucha Si bajas Tienes aquí Fenrir, ¿vale? No le he dado de pelado El C4, C4, C4 C4 aquí preparado Aquí Tira en C4 Tira en C4 Voy a recargar C4 y colocado, ¿eh? Roto, roto Vale Ahí voy a abrir yo, ¿eh? Vale Está aquí Piqueando aquí Detrás de la reforzada Y uno azul Uno azul Está aquí, ¿eh? El de azul Vuelve Vale, y el otro detrás de reforzada Detrás de reforzada y azul ¿Ales? ¿O quién es el...? Ah, no, se lo ha entrado Lo tengo ahí, lo tengo ahí, perdón Estoy adentro, ¿eh? Estoy adentro Maltan 15 segundos ¿Queda 10 segundos? ¿Me cubro? ¿No lo puedo? Ahí he con... Queda uno de los enemigos Defensoras funcionan Protéjalo a toda costa ¡Uf! Defensoras neutralizados Vencen los atacantes Y que no le ha podido dar con el eco Vale, mira, tío De todas formas me daba tiempo de Álvaro Aunque me daba Tensivo, Joel El puto Giddy es un normal, colega No me digas ¿Qué me cuentas? Ah, no, es el... El bueno... El bueno está en el otro lado Es que no entiendo, tío O sea, estoy yo Rompiendo con el Thermite Y me rompe la... Esta Pues vale ¿Pero yo le he dado con disparo O con qué cojones le he dado Es un normal No sé No sé con qué Pero sé que ha sido el Giddy Porque el... El Kade no ha sido Con nocturnidad ya le he cosido No lo he cosido Si hubiese sido el Kade Nos debieron un rato los dos Y el Ace estaba funcionando Y yo estaba lanzando Molas de ventas de mierda Están... Están por fuera El drone ha localizado una bomba Ojo que... No han cerrado, eh A ver... No, no Están cerrando ahora Queda ronda, hermano Por eso... Por eso te digo a veces Que no lo tiras de primera Porque si quieres A veces Lo tiro ya Y ya está 10 segundos y fuera 5 segundos Ya, ¿Van a encontrar una bomba? Vayan a esa posición Y desactivenla Cuando me digas A venir Vale Cuando me digas Ya lanzo Vale Está arriba del todo, ¿Vale? Está en la... En la ventana De los poteos Lo tienes ahí Lo puede romper Álvaro, eh Desde la ventana Con el... Rómpelo con el Flores Que está arriba Y no sé Es que lo tienes justo Debajo de la ventana Pero bueno Ah, vale Ya está Roto Están campeando Por si acaso Preparo carga pesada Que dejo el esquivo puesto, Javi, ¿Vale? A ver El romper en chucae A ver, ¿Quiero verlo? Vale, o sea No se me sorpresa de nada Y me da el grado Que no te has muerto Pongo más munición ¿Por qué no? Es que el juego no le ha dado la puta Gana que te mueras Yo que he roto Uno con esto Y uno Escalera Voy a recargar Y cuatro Y están ruidos Y cuatro El eco está en cocina ¿Qué coño hace en cocina, tío? Cubrirse Vale, un tío en escalera Más o menos lo marco aquí Pero no es aquí Pero vamos Ya sabéis que es la escalera No tiene que pagar Cambio cargador Faltan 15 minutos Cinco minutos Solo queda un agente del equipo odiado Los aliados han sido eliminados Tío, el eco ha ido desde punto Se ha subido arriba del todo Ha dado toda la vuelta Ha ido hasta el museo Y me ha bajado Pues me parece normal Es el único espabilado de ellos O sea Y me parece normal Bueno, espabilado Espabilado no era, ¿eh? Que tenía el puto... Comparado con los otros Es el único que me parece Que tiene un poco de idea Literalmente Tenía el yokai En mitad de... De todo Ya Es que hay que... Hay que hacer eso ¿Cómo antes no se lo hemos roto? Es que... Claro Que no sé por qué Sabiendo que hay eco Pero cuando estás piqueando Y te están saliendo Todo el rato a apuntarte Yo lo siento Pero no me pongo a buscar Un eco transparente En un techo Y nos transparente Si ya me han quitado Nos transparente Si el negro Se ve un cojón Atención El enemigo ha encontrado Una bomba Cristian Bueno, vamos a entrar Por aquí Rompeme ¿Me olvidaste, compo? ¿La presa? Bueno Bueno Igual es más fácil Bomba localizada por el enemigo Los voy a poner la de piano La norma de piano Dispositivo listo Vigilan la puesta Los cada vista Todos fuera Voy a cerrar Voy a cerrar El futuro ¿Os oigo? El vento no hace baño Hermano ¿Por dónde? Vigilan la puesta Pibrio 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 Le tengo un cepollón ¿Dónde es? Fuce Fuce Rompela aquí ¿Te importa? ¿In? Están mirando drones. Tienen la misma cosa, ¿verdad? Se han volado al... Al compi. Un punto. Hay un drone. ¿Alguien puede...? Bueno, no sé por qué. ¿Otro más? ¿Se le ha oído? 15 segundos. Entra en A. 10 segundos y fuera. Planta. Quedan 5 segundos. Pumas. Solo está vivo uno de los atacantes. Límite de tiempo superado. Pumas. Pumas. No, la Jin iba por ti. La he matado. Y la brava me la estaba esperando y por eso la he matado. Pero la Jin estaba disparando hacia ti y a mí no me ha visto. Si... Si a mí no me han visto. Y el C4... Pues la Jin estaba disparando hacia la cocina. Protejan las bombas. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Preparando alarma. Quedan diez segundos Cinco segundos Los atacantes han localizado una bomba El de cocinando Cuidado que nadie está mirando a sobre Dispositivo activo No Está ahí todo Y está mierda de smoke Eso es para disparar con el este a través Chicos, vinos Chicos, vinos Pues oigo arriba Cargas en su sitio No, por aquí, por vinos Están rompiendo las tablas de derecha Adiós, Jarn Uy, chico Están metiendo fusas, eh Desde arriba Cuidado con azul Rappel Rappel Solo no hay nada Uno Rappel Atrás 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 Desactivador de bombas puesto Desactivador de bombas puesto Sedax localizado Protejan las bombas Desactivenlo ¿Puedes desactivarlo? Solo está vivo uno de los atacantes Ya sé que ahí me he equivocado No, no, no Los aliados han destruido el CERA No te estéis tanto con las cámaras Victoria para los aliados No, es que el problema es que... Justo se ha puesto a mirar la cámara Para ver si le iban Para ver si le iban Y aparte me he quitado Yo, tío, han tirado el touch Que me han desactivado la mira Me ha dado para eso Pero tenía que recargar Y ha entrado justo detrás del otro Pero no, no, no No, no Protegan las bombas Protegan las bombas Nueva señal de cámara activada La fuerza arriba Extiendo falfudo de bienvenida Atención El enemigo ha encontrado una bomba ¿Me puedes abrir la trompeada abajo? Voy Extiendo la alfombra de bienvenida Cámara, ¿cuál? ¿Qué es eso? 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 Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción Censura Trampe la vuelta Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Los hostiles han encontrado una bomba Certudo trampa extendido Es por abajo No estoy opino No estoy opino ¿Tú? Un por ciento por ciento Un por ciento Algo Creo Sensores TQO activo Chavales, aquí ¿El trofe? Si Buenas. En baño, diría. Aquí, los ping-1, ¿vale? Sí, el baño, el baño, el baño. En el ping-1 también hay más gente. Están droneando. A ver si espotea. Lo veo, eh. Lo tengo aquí. Encima menos, cadenas. Eh, bro. Censor activo y buscando dispositivos. Falsísimo. ¿Eso se ha visto? Falsísimo. No, 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 no. No, 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 no. No puedo cogerlo. Dispara para que quede un C4 y lo recoja, eh. Arriba la RAM. En montaña está muerto, ¿no? Perfecto. Una bala, la brava. Está en B, ha entrado en B. Está detrás de la mesa, creo, por el sonido. Cuidado. Cuidado, espalda. Queda el último atacante. Cuidado, espalda. Ping-1. Arriba tuyo, Javi. Ya. Sí. Sí, 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 sí. Está arriba, está arriba. Eh, ha entrado, ha entrado. Detrás de A. Solo faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Tranquilo. No, tranquilo. Planta. Planta. 5 segundos. Los atacantes colocan un Senna en distinto a la bomba. Destruyanlo. Senna es localizado. Destacícello. No me creo eso. ¿Cómo lo habéis dado? Han desactivado el CEDAX. Vienen. ¡Victoria para los aliados! A él me ha gustado un cabello. Me he pasado bien. ¡Sí! Cuando pendiente de Vítila y Patro. ¿Presiguiendome por todos lados? Sí. La otra me hago bien. No me hago bien. En teoría de ahí. Algo fue cero. Me he estado persiguiendo dos tiras durante todos los patros. Este gilipollas. Me han puesto a crimen por todos lados. Bueno. Me voy a mandar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿El Antonio este ha hecho mucho? Oh, espera. Que justo tenía paquete de Alpha, ¿eh? Háblalo sin miedo a molir Ya voy a morir